Música Luego de haber efectuado el programa de estímulos a la educación a través de la entrega de apoyo económico y despensas a miles de niños y niñas, ahora el Ayuntamiento de Soledad complementó este programa con la entrega de mochilas y útiles escolares a muchísimos pequeñines en el inicio de esta nueva aventura en un nuevo ciclo escolar. En víspera del término del periodo vacacional, llegó la hora de volver a clases, donde de nueva cuenta cada uno de los niños y jóvenes estudiantes se preparan con entusiasmo para reencontrarse con su salón de clases y qué mejor forma que recibiendo un estímulo para el arranque de un nuevo ciclo, por lo que la actual administración continúa suministrando apoyos y en esta ocasión entregó mochilas y útiles escolares a más de 20 mil estudiantes, entusiastas alumnos de nivel primaria y secundaria, quienes con este sustento aumentan su motivación y esfuerzo hacia su desempeño académico. Gracias a estas acciones impulsadas por el alcalde Ricardo Gallardo Cardona, reflejan en cada uno de los niños el orgullo soledense. De esta manera se reafirma que Soledad es de todos, así que ya no hay pretexto para que cada uno de los jóvenes y pequeñines soledenses se pongan las pilas y sean cada vez mejores estudiantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!